Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo te la hecha de un lugar tan caro Eres lo que yo necesito ¡Wow! Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo te la hecha de un lugar tan caro Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo va a ti Tú necesitas Tú eres perfecta Tienes noventa, sesenta y noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me rías como yo Tienes no me rías como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo ni lupa Y no me rías como yo